No entiendo como siendo pecador Fuiste a la cruz por mi Lo entregaste todo No te reservaste en nada Conociendo la maldad que había en mi Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mi Diste tu vida por mi Diste todo por mi Mi Jesús Diste tu sangre por mi Diste tu vida por mi Lo diste todo por mi Mi Jesús Precioso Jesús No entiendo como siendo pecador Fuiste a la cruz por mi Lo entregaste todo Lo entregaste todo No te reservaste en nada Conociendo la maldad que había en mi Y todos mis errores Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mi Diste tu vida por mi Lo diste todo por mi Mi Jesús Mi Jesús Diste tu sangre por mi Diste tu vida por mi Diste tu vida por mi Lo diste todo por mi Mi Jesús Mi Jesús Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural 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 En cada clavo traspasó Tu cuerpo Tu cuerpo Pensabas en mi Lo hacías por mi En cada clavo Que te dieron Pensabas en mi Lo hacías por mi En cada clavo Traspasó Tu cuerpo Pensabas en mi Lo hacías por mi Porque tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural 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 CC por Antarctica Films Argentina